Y por una nueva misión, no hay otra, hoy no más Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajenos, así nos queremos Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas, o con otro te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Yo te agarro el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos por rato 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 Si conmigo te quedas, o con otro te vas No me importa un carajo, no me importa un carajo porque sé que volverás Y si conmigo te quedas, no me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos por rato Y lo hacemos por rato Y lo hacemos por rato Las románticas, hoy nomás Si compas a la nueva misión, no hay otra Hoy nomás